Bueno, porque ustedes ven las tremendas sequías que ha originado el cambio climático en Estados Unidos y Europa. Es increíble, increíble como están golpeados y afectadas con la sequía Estados Unidos y Europa. Yo veo los reportajes diarios, diarios. La ola de calor por encima de 40, 41, 42. En España nada más hubo más de 2.500 muertos por ola de calor. Madrid, la comunidad de Madrid encabezó el número de fallecidos por ola de calor. Si es una gente que le da el golpe de calor y no lo salva, eso a mí no me entra en la cabeza. Porque nosotros también vivimos nuestros calurones. En el llano venezolano, ahí pega el calor parejo, pero bueno, ahí nos refrescamos todos con una guarapita, un cafecito, tenemos nuestra técnica. ¿Ah? ¿O no? En Maracayo, en Cabima, yo una vez fui en acto, en Cabima y estábamos a 40 grados. El cierre de la campaña electoral del año 2013, cuando Chávez me dejó al frente. 40 grados nos pegó en el acto y yo hablé como una hora, caía el agua y después me vine para el acto de la avenida Bolívar. Y yo me pongo a pensar, es que no hay método, es que no hay para refrescar, ponerlo en un aire acondicionado y refrescar a la persona, echarle una agüita, bañarlo. Me alarma 2.500 fallecidos por ola de calor en España, país desarrollado, de alta alcurnia, en Madrid, mil y pico. ¿Y los incendios? Los incendios forestales, Maruja, los incendios forestales. Ah, ¿y todo esto por culpa de qué? Del modelo destructivo del capitalismo salvaje y voraz que en 100, 150 años destruyó las condiciones naturales de equilibrio de vida en el planeta. El capitalismo salvaje, destructivo, destruyó, contaminó, recalentó y nos llevó a una situación de alarma y de emergencia climática que lo estamos sufriendo todos y todas. Y que les toca sufrir ahora a los europeos y a los estadounidenses, porque es el capitalismo europeo, colonialista, y el capitalismo estadounidense que más ha destruido el planeta, Maruja.